La Universidad de Los Llanos presenta el informativo Aula TV Bienvenidos al informativo Aula TV, el informativo de la Universidad de Los Llanos, la universidad de cara a la sociedad por la acreditación institucional Hoy originando desde las bellas piscinas del río Güéjar en el municipio de Lejanías Meta En sus 40 años de historia la Universidad de Los Llanos ha contado con centros de investigación y proyectos que han sido fundamentales para su desarrollo Hoy en nuestra historia Mónica Oviedo nos hablará sobre este tema El Instituto de Agricultura de Los Llanos, IAL y los proyectos NUFI y Visión Región son algunos de los hitos en el desarrollo institucional Que han contribuido al posicionamiento nacional e internacional de unillanos y el avance hacia una institución fortalecida, reconocida y capaz de atender las necesidades del contexto En 1994 cuando la universidad cumplía 19 años, un grupo de avesados docentes se dio a la tarea de formular y crear el Instituto de Agricultura de Los Llanos, IAL Con el firme propósito de realizar y promover investigación especialmente en especies nativas, de establecer alianzas y trabajar de la mano con los productores de la región y el país El Instituto inició a la par con un programa de incentivo a la piscicultura mediante un programa institucional del DRI y mediante ese incentivo que se fue haciendo a la piscicultura regionalmente Se fue marcando desde ya un punto de referencia a nivel nacional, a partir de ahí el instituto empezó a formar sus propios recursos mediante los cursos de especialización, de maestría Actualmente con el doctorado y otro aspecto relevante es la participación directa, el contacto directo con los productores Donde son ellos quienes nos manifiestan algunas necesidades, algunos cuestionamientos que nosotros como academia entramos a participar para llevar a cabo dichas soluciones Entonces el impacto, como te digo, puede ser medio desde la formación de recursos humanos para atender el área de la acuicultura Desde la parte del aporte de investigación hacia la solución de los problemas, desde el aporte también de incentivo a nuevas áreas productivas, a nuevos métodos o sistemas de producción El Instituto de Acuicultura ha representado a la Universidad de Los Llanos en diferentes eventos de índole regional, nacional e internacional Es así que la Universidad tiene asiento en el Consejo Nacional de la Cadena Acuícola, a través de un profesor del instituto Ha participado en diferentes eventos internacionales, como les decía anteriormente, con ponencias magistrales Se participa también como pares evaluadores para proyectos de investigación, para acreditación de otros programas Se destaca además el respaldo del IAL a través de sus programas de posgrado para la formulación del doctorado en Ciencias Agrarias, el primero y único de la región Por su parte, a través de la Organización Irlandesa para la Cooperación Internacional de Educación Superior, NUFIC, Unillanos, durante los últimos cuatro años Recibió acompañamiento y recursos para la ejecución del proyecto NICHECOL 036, fundamental en el desarrollo de la institución y en el fortalecimiento de su capacidad humana Dando respuesta a los retos que impone la región, las dinámicas nacionales y globales El proyecto ha permitido, entre otros resultados, la capacitación de más de 200 personas en un segundo idioma La formación de 32 profesionales en temáticas de desarrollo local como un elemento complementario en el proceso de creación de la maestría en esta área El impacto del proyecto NUFIC para la Universidad de los Llanos ha sido generar por primera vez un proyecto institucional de desarrollo, de mejoramiento organizacional En donde empecemos a pensar también en el fortalecimiento de la capacidad humana de Unillanos y asimismo del entorno Se genera entonces un proyecto con una metodología de ver a la universidad como un sistema abierto Es la primera vez que se estructura tres árboles de problemas grandes de todas las debilidades que tenemos en la Universidad de los Llanos Y con el proyecto NUFIC se empieza a revisar cada uno de los componentes, tanto verticales como horizontales, que se propusieron con el proyecto Como el MBA se formaron 19 personas, tanto docentes como administrativos Y en el marco de los productos de esta maestría también se crea una maestría en administración de empresas para la Universidad de los Llanos Se consolidó un grupo de trabajo para crear la maestría en estudios de desarrollo local En donde quisimos siempre que fuera un aspecto multidisciplinar En donde quedó alojada la maestría ya fue aprobada por el Ministerio de Educación Nacional Y lo tiene la Escuela de Humanidades Empieza la primer corte ahora en el año 2015 Y ha sido gracias también al apoyo y el relacionamiento que hemos tenido con la Universidad Erasmus de Rotterdam Especialmente el AISES, que es el Instituto Internacional de Estudios Sociales La comunidad universitaria reconoce a NUNFIC como una oportunidad para que la universidad avanzara en nuevas tecnologías Formación del talento humano, equidad, ampliación de cobertura en respuesta a necesidades del contexto Entre otros objetivos que le apuntan al desarrollo institucional Otro de los proyectos que representan el impacto de Nullanos a lo largo de sus 40 años Es Visión Regional de los Llanos Orientales de Colombia Como una estrategia conjunta con Ecopetrol para la construcción participativa de la perspectiva regional A través del fortalecimiento de las capacidades investigativas de los líderes locales de cuatro departamentos de la Orinoquía Con miras a su empoderamiento en la toma de decisiones y su incidencia en las políticas públicas de desarrollo Este proyecto de Visión Región es considerado por nosotros un programa interesante En cuanto a que como universidad hemos salido del departamento del Meta Y empezamos ya a trabajar con otros departamentos de relevancia como son Casanare, Arauca y el mismo departamento del Bichada Sin olvidar también a otros departamentos que hacen parte de la región Pero que en ese momento no fueron involucrados Quisimos comenzar con estos cuatro debido a la coyuntura que teníamos básicamente En el sentido de interpretar que eran los llanos orientales Y a partir también de la alianza que se hizo con Ecopetrol Entonces se parte de estos cuatro donde esta empresa pues tiene una intervención digamos fuerte Pero que también en el cual ya es hora también que las comunidades empiecen a participar de una manera más activa Es así como nace este proyecto en donde desde lo local empezamos a hablar de las visiones que se deben desarrollar O las visiones o la visión que se debe desarrollar para la orinoquia colombiana En este caso comenzando con estos cuatro departamentos Pero que en un futuro tenemos que seguirlos llevando hacia los otros departamentos que conforman la región No nos hemos quedado solamente con el fortalecimiento institucional También hemos querido hacer ese fortalecimiento hacia las comunidades locales Es así que hemos comenzado a desarrollar con líderes regionales Y esos líderes locales una formación a nivel de posgrados Porque es necesario que nuestras comunidades tengan ese conocimiento Y comiencen a implementarlo Y comiencen también ellos ya a ser relevantes en la toma de decisiones O sea no una toma de decisiones que nace desde el centro del país Sino también una toma de decisiones que nace de los locales Con unos líderes muy bien formados Y con unos líderes que buscan que su región a veces salga Este proyecto ha dado paso a la creación del Instituto de Ciencias Ambientales de la orinoquia colombiana Y ha llamado la atención de otras entidades para fortalecer las iniciativas generadas desde este No se desconocen además de estos proyectos Alianzas estratégicas como la que permitió el establecimiento del Centro de Innovación Educativa Regional Cider Oriente En el que participan el Ministerio de Educación y la Alcaldía de Villavicencio El Viceministro de Educación Luis Enrique García Entregó al Centro de Innovación Educativa Regional Cierro Oriente Diez aulas móviles innovadoras para las escuelas piloto Con estos equipos los estudiantes podrán tener mayor acceso a las nuevas tecnologías En su visita a Villavicencio el Viceministro de Educación Luis Enrique García Hizo entrega oficial de las aulas móviles innovadoras a las 10 escuelas piloto Que hacen parte del Centro de Innovación Educativa Regional Cierro Oriente El cual es operado por la Universidad de los Llanos Y articulado con actores públicos y privados que integran la alianza Si, se trata de unas aulas innovadoras en donde lo que estamos tratando Es precisamente de extender toda esa estrategia del Ministerio En materia de tecnología digital y también de innovación Que son dos temas que van de la mano La manera como está trabajando esto en particular es a través de los Centros de Innovación Educativa Regionales Esta zona tiene el Centro de Innovación Educativa Regional Que está en la Universidad de los Llanos Y en este momento esa sede de alguna forma se descentraliza hacia entidades educativas A través de estas aulas móviles Y esas aulas móviles tienen computadores, una impresora también que es portátil Videoproyectores y toda una serie de tecnologías que le permitan a los estudiantes Empezar a trabajar en proyectos de investigación e innovación educativa Las aulas innovadoras están dotadas de 11 computadores portátiles Impresora, videoproyector, punto de wifi Y componentes que permiten soportar los procesos de investigación en el uso pedagógico de las TIC El viceministro destacó el trabajo articulado de la Universidad de los Llanos La Secretaría de Educación de Villavicencio con el Gobierno Nacional Así es y no podría ser de otra manera Si no es a través de ese concurso de voluntades entre el Gobierno Nacional El Gobierno Local y la Universidad La Academia, el Gobierno Nacional, el Gobierno Local Logra precisamente esto que estamos buscando Que es desplegar una serie de recursos, innovación tecnológica Pero que llegue al aula, que los estudiantes puedan disfrutarla, utilizarla Y que sea un elemento transformador para su experiencia educativa La entrega de las aulas innovadoras se convierte en una herramienta fundamental Para las escuelas piloto del Ciel Oriente En ellas, los estudiantes podrán acceder a la tecnología Como soporte para desarrollar contenidos multimediales Uno de los temas más importantes tiene que ver con lo que nosotros llamamos La intencionalidad de los contenidos, es decir, no son los contenidos por los contenidos Sino contenidos que sirven para algo, que están diseñados para apalancar el aprendizaje Entonces se trata de contenidos de todas las áreas De áreas de ciencias, de lenguaje, de matemáticas Que los estudiantes van a poder utilizar Pero sobre todo empezar a producir Estamos en una institución donde hay distintos énfasis Entonces ya veremos a los estudiantes de diseño produciendo A los que están en el énfasis de turismo haciendo lo propio A los que están en el tema de programación y tecnología Entonces el mundo en ese sentido es absolutamente ilimitado Y las oportunidades son enormes La entrega de las aulas móviles se realizó en el colegio Antonio Ricaute Cas Con la presencia de los rectores de las instituciones educativas Y el rector de la Universidad de Los Llanos en representación de la academia El programa de ingeniería agroindustrial de Unillanos Se destaca como líder en la orinoquía Porque integra componentes industriales en los procesos agropecuarios Como fórmula para el desarrollo de la región Hoy en mi programa Catalina Ramírez hablará sobre este programa insignia De la Universidad de Los Llanos Creado en el 2007 El programa de ingeniería agroindustrial Es líder regional en la formación de profesionales Para el sector agropecuario Con habilidades para adelantar procesos de ingeniería Aplicados a la transformación de las materias primas de origen biológico El objetivo fundamental de la ingeniería agroindustrial Es formar profesionales idóneos En la transformación de materias primas de origen biológico En productos alimentarios, no alimentarios Aprovechamiento de sus productos Todo en miras de un ambiente sostenible De ser amigable con el medio ambiente De hecho, apuntamos a contribuir a problemáticas reales del sector Como cuáles Actualmente vemos que el META está sufriendo De unas pérdidas pos cosechas gigantes, grandísimas Y estamos apuntando a eso A que el estudiante de ingeniería agroindustrial Y el futuro egresado de ingeniería agroindustrial Sea una persona o un profesional Que le apunte a solucionar problemas reales de la región Cerca del 40% de la producción agrícola en Colombia Se pierde por mal manejo en la pos cosecha El programa de ingeniería agroindustrial de Unillanos Busca dar solución a este tipo de problemáticas Desde ejes como la investigación La proyección social y la práctica Colombia en general es un buen caldo de cultivo para investigar Colombia es un país que los economistas le llaman que es del tercer mundo Eso significa que aquí tenemos muy poca o nada de investigación Yo diría muy poca La mayoría de ciencia y tecnología que tenemos aquí en Colombia es importada Entonces todo Colombia es excelente para hacer investigación Porque hay todo por investigar Y el Meta es una de las regiones de mucho mayor potencial para la investigación Colombia es el segundo país en el mundo en biodiversidad Biodiversidad florística Tenemos una gran cantidad de materiales, de recursos biológicos Que en realidad hoy en día no tenemos ni idea para qué sirven No tenemos gran información sobre la utilidad Sobre cómo lo podríamos explotar Entonces aquí el Meta, como todo Colombia Pero el Meta específicamente que es tu pregunta Es una región excelente para que los muchachos y nuestros profesionales Y es el compromiso de nuestro programa y de la institución Hacer investigación en pro del desarrollo regional Y del desarrollo de todo nuestro entorno La Universidad de los Llanos apunta a formar ingenieros agroindustriales Capaces de solucionar los retos regionales Así como formular y ejecutar proyectos de investigación Y desarrollo tecnológico Que le permitan optimizar los procesos agroindustriales En cada eslabón de la cadena productiva Ingeniería conindustrial es una carrera que te abre muchas puertas Ingeniería conindustrial te lleva a la transformación A la estandarización de procesos A no quedarte solo con la producción de materia prima Sino ir a niveles más allá de niveles de transformación Te ayuda y tienes muchas puertas en un campo laboral Puedes llegar a trabajar desde empresas productoras de alimentos Hasta empresas productoras de cosas no alimenticias De productos no alimenticios Puedes trabajar en cometología En plantas de alimentos Puedes trabajar en industrias lecheras En industrias cárnicas Tienes muchas salidas en estudiar ingeniería agroindustrial Y se formó en la Universidad de los Llanos Actualmente el programa de ingeniería agroindustrial Cuenta con más de 300 estudiantes Y espera próximamente Entregar al servicio de la sociedad llanera La primera promoción de profesionales en esta área Hacemos un corte institucional Y ya regresamos con más de Aula TV Estudie en la universidad de más alto reconocimiento Y calidad académica de la región Universidad de los Llanos 17 programas de pregrado para su formación profesional En las áreas de Ingeniería, Salud, Humanidades y Educación Ciencias Económicas y Administrativas Y Ciencias Agropecuarias Unillanos La universidad de cara a la sociedad Yo vivo y siento unillanos Porque somos fuente de conocimiento y valores Me ayuda a transformar la sociedad Me brinda una formación integral y de calidad Puedo tener un mejor futuro Me permite construir mi proyecto de vida Vive el arte y la cultura Es la plataforma para alcanzar mis sueños y trascender fronteras Ven, te invitamos a que tú también vivas Unillanos Unillanos, la universidad de cara a la sociedad Has dedicado tu vida a estudiar Es el momento oportuno para que tu educación te abra nuevas puertas Proyecta tu futuro como profesional Es hora de dar otro gran paso De avanzar con seguridad hacia la vida que quieres Universidad de los Llanos La universidad de cara a la sociedad por la acreditación institucional Hoy en Entrevistas Aula TV Snake de Rico habló con el argentino Leopoldo Stoll Consultor y especialista en bienestar animal Él habló sobre este tema en Latinoamérica y en el país En el segundo congreso internacional de ciencias veterinarias y zootécnicas Uno de los expositores es el doctor Leopoldo Stoll Él es consultor certificado en bienestar animal Y habló sobre sinergia entre las estrategias sobre bienestar animal Para las Américas, la OIE, Unión Europea, ONGs Y el futuro médico veterinario Doctor Stoll, bienvenido a Colombia Y gracias por aceptar esta invitación del segundo congreso Muchísimas gracias, es un placer estar de nuevo acá Y la verdad me siento honrado De haber recibido esta información De que esto existía Y que querían escucharme A ver que podía aportar Y aquí estoy tratando de aportar Lo que tenemos sobre este tema De esta ciencia del bienestar animal Muy bien doctor, ¿de qué se trata su exposición? La conferencia que usted quiso compartir con nosotros en este congreso Cuando yo hablo de sinergia Es el trabajar en conjunto La sinergia es que Si trabajamos juntos con un objetivo Con una estrategia El resultado es mucho mejor Que si yo trabajo en forma aislada Entonces, en esta presentación Yo traté de elegir Una cantidad de actores Interesados en el tema del bienestar animal Que pueden ser actores profesionales Actores políticos Actores sociales Y de qué forma Qué ejemplos había Tanto en América Latina Como en Europa Del trabajo de esos actores Para lograr un mejor bienestar De los animales En el continente En este caso Usted pone un ejemplo muy claro Y es en la Unión Europea Que hay una sinergia bastante grande Y que ellos tienen, digámoslo En términos como se habla aquí en Colombia Las cosas claras De cómo se deben hacer Cómo estamos en Latinoamérica Estamos avanzando Y en este sentido Yo creo que Colombia Está avanzando Con mucho criterio En primer lugar El criterio científico No olvidemos que el bienestar animal Es una ciencia No es algo político No es algo filosófico Y en ese sentido El criterio científico Hay que tener presente En primer lugar La posición de la asociación De decanos Y facultades de veterinaria De acá de Colombia En la palabra de su presidenta Que en la exposición de ella También hablaba Del bienestar animal Como una de las estrategias A futuro De la profesión veterinaria local Y en segundo lugar Ejemplos que desde hace años Yo por lo menos Lo he podido ver En la actividad de ACOVES La asociación colombiana De médicos veterinarios Y permanentemente En su presidente El doctor Jairo Gómez En el cual Ellos apoyan Estimulan Las actividades De colegas De instituciones Y en congresos Como estos Para que el tema Del bienestar animal Este siempre presente En ese sentido Colombia Está adoptando Una posición de liderazgo En América Latina O sea Estamos bien Se podría decir Siendo sinceros Desde su perspectiva Sí, sí Inclusive Yo estuve hablando De aspectos académicos Yo le voy a sumar Dos aspectos Un aspecto De una asociación La asociación FEDEGAN La Federación Ganadera De Colombia En el cual En sus programas Incluyen El tema De buenas prácticas Pecuarias Que tiene que ver 100% Con el tema Del bienestar animal Corpoica Que tiene investigadores Que trabajan Sobre el tema Del bienestar animal Así que Son cosas En las cuales Uno dice Las ve con esperanza Y las palabras Del delegado Del alcalde De Haber Sentido Que un político Decía Que el tema Del bienestar animal Tiene que ver Con las disesiones Políticas De esta ciudad A mí me llenó De alegría Precisamente Eso le quería decir Doctor Stoll Y es que aquí En Colombia Y como por ejemplo En España La gente también Tiene raíces Digámoslo En el tema Taurino Por ejemplo Y aquí en la región De los llanos orientales En el tema Del deporte Del coleo Que es autóctono En los llanos Que se maneja Con los animales No sé si haya Escuchado de él Pero entonces ¿Cómo se puede Doctor Hablar de bienestar animal Cuando se hacen Estas prácticas Sin caer en el tema Político Sin el tema cultural Es decir ¿Cómo se puede Hacer ¿Puede haber Una sinergia ahí Doctor Cuando a mí me hablan De un tema cultural Y de temas Históricos Yo le digo ¿Usted justificaría Que por un tema cultural O por un tema histórico Podríamos decir Como antiguamente Se traían Y no lo digo En forma peyorativa Se traían barcos Cargados de negros Desde África Hacia América Para hacer Para hacer Trabajos En las minas Trabajos En los establecimientos Agropecuarios Inclusive Como sirvientas Sexuales De los ganaderos ¿Usted le parece Que tendríamos que decir Bueno Es una práctica Histórica Y ancestral Traigamos barcos De negros Para América Como mano de obra O cuando veamos Alguna persona Que ha cometido Algún delito Lo crucificamos Como se crucificaban Antiguamente A los ladrones O le cortamos La mano Al ladrón O lo Matamos A través De un espectáculo Con los leones Como en el Coliseo Romano Yo me estoy Refiriendo A historia En la cual La crueldad El maltrato El abuso Hacia los animales Y a las personas Se hacían hace 2000 años ¿Los tenemos Que seguir haciendo Todavía? ¿O es que hay Un gran negocio Económico Detrás de todo eso Con el cual Estamos tratando De justificar algo Como si fuera El folclore? Yo no creo Que ningún país Crezca Porque Podemos llegar A aprobar Actividades En las cuales El maltrato La tortura De un animal Es parte de eso La tortura No es cultura Finalmente Y corto Preciso Porque ya está En la entrevista Doctor Stoll Es ¿Qué se puede hacer Para mejorar El bienestar animal? Es decir Desde nosotros mismos Desde la academia Desde todos los actores Que influyen En los animales Que es un sector Que de una u otra manera Se puede decir Que son indefensos ¿Qué podemos hacer? Educar Sencillo Más sencillo Educar Más breve Educar Doctor Stoll Muchas gracias Por estar con nosotros Y aceptar esta invitación En Aula TV Ha sido un placer Y a disposición de ustedes Gracias por su tiempo Muchas gracias Hasta la próxima Adiós Robusteciendo el trabajo Con los productores del Meta La Universidad de los Llanos Centro ejerce La Secretaría Técnica Del Centro de Desarrollo A la Economía Campesina Iniciativa de la Asociación De Mercados Campesinos Y de la cual Hacen parte Diversas entidades Del departamento Consolidando la vinculación Con su entorno rural La Universidad de los Llanos Hace parte Del Centro de Apoyo A la Economía Campesina Del cual ejerce La Secretaría Técnica Y con el que buscan Hacer una coordinación Institucional Para unar esfuerzos Entre las diferentes entidades El Centro de Apoyo A la Economía Campesina Es el resultado De un esfuerzo conjunto Entre las organizaciones Campesinas Y la Universidad Con el fin De mejorar La calidad de vida De este tipo De población El Centro de Apoyo Lo que busca Es aglomerar Y aunar esfuerzos De todos los campesinos Para mejorar Asuntos propios De la producción La transformación Y la comercialización Este centro Es una iniciativa De la Asociación De Mercados Campesinos Para articular Las actividades Realizadas Por las diferentes entidades Y de esta manera Mejorar la calidad De vida De los productores De la asociación De la asociación De mercados campesinos Del meta Que le dice A la sociedad Mire Nosotros estamos Haciendo un esfuerzo Muy grande Por comercializar Directamente Con los productores Por apoyar En su sitio A los productores Campesinos De que manera Logramos nosotros Articular Los esfuerzos Que vienen haciendo Las diferentes instituciones Para mejorar La vida Del campesino La coordinación Interinstitucional Para trabajar En una misma vía Es uno de los principales Objetivos del centro Pero el centro Tiene otro objetivo Muy importante Y es la de Hacer una Coordinación Interinstitucional Para sumar Esfuerzos Para que Lo que las entidades Hagan Lo estén informando A las otras entidades Que coinciden En el mismo espacio Rural Del departamento Y de los municipios Del departamento Esto Obviamente Tiene Una línea Central De trabajo Que es Resolver Un problema Que hemos Identificado Sin que Dejemos De lado Otros problemas Pero el problema Central es Que los productores Rurales Puedan vender A precios Justos Su producción Y que al Consumidor Le llegue A precios También Justos Los productos De esta economía Campesina A esta iniciativa Se han vinculado Las alcaldías De Villavicencio El Calvario La Gobernación Del Meta La Coordinación Agrícola De Puerto López La Agencia Alemana De Cooperación Técnica YIS Entre otras Entidades Encaminadas A fortalecer La economía Campesina Del Meta Hasta aquí Aula TV No olvides Seguirnos En nuestras Redes Sociales En Facebook Unillanos Oficial En Twitter Arroa Unillanos Guión Al Piso En Youtube Unillanos Televisión Y toda la Información De la Academia En www.unillanos.edu.com Hasta entonces La Oficina De Comunicaciones De la Universidad De Los Llanos Presentó Aula TV